Este primer ejercicio de clase en espejo, la intención dentro del ejercicio de la investigación para nosotros es muy importante que tengamos claridad que debemos hacer investigación en fisioterapia para que la profesión crezca, para que la evidencia nos fortalezca debemos hacer investigación en fisioterapia. Entonces para mí es muy importante contarles que adelantamos los procesos desde este semestre para que ellos empiecen a hacer su trabajo de investigación y pues como ustedes pudieron observar cuando se reunieron en grupo pues tienen unos adelantos importantes para que esto se dé. La intención finalmente es que la investigación no se quede en el papel y no se quede solamente como requisito para lograr el título, sino que lo que estemos haciendo desde investigación sean ideas que de verdad aporten a la fisioterapia o a la salud pública. Muy bien, me gustó esta experiencia de la paz de los chicos porque siento compartir mucha información tanto de Colombia como de México. Con el equipo que estuve yo interactuando me gustó mucho este tema de investigación porque es un gran reto y la verdad que espero que no sea la primera y la última vez que lo hacemos y que se siga haciendo esas cosas para enriquecer nuestro conocimiento. O sea, muy buena la experiencia de conocer nuevas personas, calidad de personas que son ustedes los mexicanos y en especial nuestros grupos. Muy buena también la intervención de ustedes en su posible proyecto de investigación y nada, desearles lo mejor y que nos volvamos a ver en algún momento. Pues esta experiencia me parece muy gratificante porque además de compartir y conocer su cultura y que ustedes conozcan la nuestra, también es compartir conocimiento y pues la forma de estudiar y de investigación. Entonces pues muchas gracias y espero que podamos seguir en comunicación y seguir teniéndose intercambio.